hola mi gente como están espero que estén muy bien así que pues mi gente el día de hoy los han puesto pues este casco cervecera totalmente gratis está en la tienda de ropa ok para las personas que no lo sepan pues ve a la tienda y coja ya tu casco que pues este ha sido muy difícil conseguir estos cascos y lo han puesto gratis ok entonces yo aquí gente lo que hago pues me voy a poner una ropa estándar porque este casco se lo puse o sea pues para enseñarlo como pasarlo a otro conjunto si no lo saben ok que vengo yo me voy a pues a las gorras los cascos y me voy a las especiales y ahí va hasta el casquito como ven ahora me lo pongo y sin guardar ese conjunto lo que hago que me dirijo a la playa para pasar ese casco a un conjunto nomás les quiero mostrar a ustedes hoy lo hice como vieron cuando empezó el vídeo que estaba en el conjunto con un jover verde se lo pasé lo hice así como esta forma que les voy a enseñar ok esto es para las personas que no saben cómo hacerlo ok así que pues ya sabes ve a la tienda y recoge el casco cervecera como les digo ha sido estos cascos para tenerlos son muy difíciles pero lo han puesto gratis no más 1 ok también les quiero decir que creo que más al rato unas tres horas más les voy a traer el truquito para tener los cascos de colores los cascos de combate creo que son ok entonces aquí lo vamos a venir al telescopio creo que se llama estas cosas y vamos a correr cuando de flechita a la derecha le damos rápido y le dejamos presionado el estilo ok como vieron no me salió ahí le doy otra vez flechita a la derecha rapidito y estilo le dejó presionado y me pongo el conjunto o sea nos vamos a poner el conjunto que queramos ponerle ese casco le presionamos lo vamos a presionar voy a poner los rosas vieron con la rosa lo salimos los retiramos ya se los pone el casco automáticamente así que gente ahora sólo queda pues no más sólo guardar el conjunto así que puedes hacer un punto un conjunto muy bueno así que nos vemos